muy buenos días el día de hoy trabajaremos una instalación de linux en este caso vamos a trabajar la distribución centos hemos descargado la versión centos 8.2 para lo cual en este momento en pantalla ustedes ven voy a proceder a generar el usb boteable he instalado mi usb y lo detecta como un dispositivo sdb bien entonces voy a la ruta de donde he descargado pero antes lo que voy a hacer previamente es digamos las particiones existentes lo voy a eliminar para hacer la copia de la imagen en el usb y que esté que sea boteable bien listo procedí a ahorrarlo y ahora elijo la imagen que descargado el centos 8.2 en este caso uso el comando dd si deberíamos el origen tengo que indicarle cuál es el origen que quiero disponer que es la imagen que descargado tal como aparece si gustan ustedes la modifican pero tiene que ser el punto iso y el dispositivo final el de sdb a partir este punto lo que hace es copiar las imágenes que vengo trabajando no es importante aclarar de que en la descarga que tengo centos hay varias opciones ustedes pueden descargar la imagen completa de promedio de 8 gigas o en el caso bueno en mi caso que estoy trabajando es la versión minimal usualmente realizo esta mínima con qué objetivo el objetivo de mi parte es construir un centos totalmente básico y a partir de ese punto construir lo que realmente voy a necesitar es decir por ejemplo yo no soy muy amante o digamos que el entorno genón que viene por defecto con un elevante del modo gráfico tampoco soy fanático del kd por ejemplo en la versión 7 que es la que tengo actualmente en una de las portátiles tengo el mate o el mate como lo dicen muchos es un entorno gráfico muy ligero y que me permite sentirme más cómodo no y que de cierta manera tienen el software necesario que necesito para poder trabajar esto mismo voy a ubicar en el 108 de momento esta primera fase de la instalación es esto precisamente construir un instalación básica con el kernel y la paquetería básica hacer el update y posterior a ello hacer un segundo vídeo para construir o hacer un tuning de lo que realmente quisiera no cabe recordar de que estoy haciéndolo en una portátil por lo cual es la aplicación de centos sobre un desktop que lo que quiero que ustedes visualicen y que puedan de cierta manera tomar como una opción usualmente en las portátiles siempre instaladas fedora pero por el ciclo de vida que es muy corto no me permite digamos disponer de mucho más tiempo ahora voy a construir otro vídeo en el cual voy a levantar también centos stream que es una versión intermedia entre la versión estable de centos que es literalmente el clon de red hat que está orientado a muchos servidores y la versión fedora que es lo último software que pruebe en el mercado y que el punto intermedio es centos stream también voy a hacer algo específico sobre este tema entonces de momento este vídeo está orientado exclusivamente a centos como mencionaba la versión 8.2 que es la que ustedes pueden descargar de la página de centos y en el caso que es cargado de la versión minimal que ocupa un promedio de más o menos de un giga de imagen con esto descargando ustedes pueden generar su boteable como lo que estoy mostrando ahora y posiblemente ahora voy a pasar al vídeo donde voy a construir digamos la instalación para ello lo voy a hacer paso a paso es decir puede insertar el usb voy a generar la ruta del boteo y a partir de ese punto paso a paso de lo que ustedes tienen que hacer que particiones debo tener que consideraciones de disponer y finalmente concluir con la instalación y hacer un reboot y hacer ya la parte del update y con eso concluyo la primera parte del vídeo que es netamente instalación de centos 8.2 en una portátil este es portátil si es más actual que tienen si no me equivoco algo de 8 cores tiene un 2 gigas de ram si no equivoco o 4 gigas de ram no recuerdo y un disco de un tera lo que sí es una portátil más actual y ya no viene con el vídeo antiguo típico no viene con la versión uefi y hay que tener ciertas consideraciones en las particiones para poder realizarlo muchos de los de las instalaciones cometen estos errores típicos de la partición wifi que no lo consideran en mi caso por ejemplo en una versión bios solamente considero el boot como nativo y los restos en el ebm en el caso de wifi tiene que considerar no solamente el boot sino también el flash boot slash wifi y una cantidad mínima porque lo exige dentro del formato de instalación con estas dos consideraciones no van a tener ningún inconveniente en instalar centos en su portátil y a partir de ese punto ya construir lo que ustedes quieran de la forma como quieren trabajar de acuerdo espero que este vídeo les les sea de bien muy útil digamos para ustedes y pasamos de cierta manera a construir ya la versión podemos construiremos la parte de la instalación paso a paso para que ustedes puedan seguir también este pequeño tutorial y les ayude mucho a instalar una versión centos que su portátil de preferencia cabe recordar que es la 8.2 si su portátil no tiene muchos recursos yo les sugiero bajarlo a la versión 7 y también he preparado también un vídeo de las versiones de 32 bits que también espero que les ayude para máquinas de mucha longevidad no bueno pasamos a la siguiente parte de vídeo y espero que como les digo les ayude bastante muchas gracias listo insertamos el usb pues prendemos la máquina en muchas máquinas hay que asistir el boteo pero en este caso esta te permite hacerlo vía el comando f12 la tecla f12 si si se puede ver acá el uefi 1100 significa de que es esta es la unidad usb nos desplazamos con el teclado hasta la unidad usb para que botee en ese momento que le damos enter no va a salir pronto arriba no sé si se ve insta el centro de nace le damos la parte superior y le damos en la tecla y te aparece todo está listado lo que vamos a hacer es para por efectos de poder grabar bonito esta instalación hacerlo vía bnc vamos a conectar el vídeo remoto y vamos a hacer la grabación para evitar usar una cámara en este momento no le damos el comando bnc sí y control x y bueno lo que va a ocurrir en este momento es ya que va a bootear como si fuese una máquina normal pero en vez de que trabaje en la pantalla lo voy a hacer vida remota para poder trabajar entonces ese es el boteo típico como si fuese un boteo local y en estos puntos van a aparecer posteriormente dos cosas uno que va a aparecer en ese server en app y va a aparecer de la ip que le ha asignado la red en forma dinámica por ejemplo en este caso se ve estar y bnc significa que está levantando el bnc server y acá la ip que le ha asignado para conectar las vías remotas 65 puntos 1 y ahora nos vamos a otro lugar para continuar la instalación listo lo primero que hacemos es probar la conectividad a la ip65 vemos que ya responde la conectividad le ha asignado el hcps ip lo segundo que probamos es que responde el puerto 5901 que es el bnc recuerden que es el punto 1 5.1 que es decir 501 tercero usamos un bnc client en ese caso el tiger bnc y con eso podemos accesar al entorno gráfico de la instalación en la primera parte de la instalación es elegir el teclado y el idioma y el teclado obviamente política de seguridad en este caso veo que en ocho ya no lo tiene habilitado también le quito el cadum y después paso a confiar la parte de la interfaz de red y haciendo un nombre a la máquina que dispongo en la parte de ip no alteró nada de acuerdo el alámbrico no lo voy a alterar de momento y fecha y ahora verificó mi ciudad y país el teclado también lo verificó que también está en español y voy a la parte de partición en este caso le doy la personalizada como ya tenía anteriormente unas particiones lo voy a simplemente reformatear lo primero que asignó es el swap usualmente está asociado al doble de la ram o la misma cantidad de ram que dispongo el slash boot efe y usualmente está asociado a 100 megas pero también formatear xfs lo mismo que también que el boot y el slash recibe un valor más o menos promedio de 120 110 teras y el perdón y el home también ambos son lbms si concluyo le doy hecho y listo entonces ya tengo la partición ya tengo la fuente en este caso voy a asignarlo a nivel local él hace una verificación de la fuente no es necesario que lo hagan bueno yo lo hice para que vean que también lo verifica localmente hasta ese punto ustedes inclusive pueden accesar vía digamos una url es decir desde una fuente de un repositorio en el caso de que ustedes quieran tener o de repente tienen incompleto por ejemplo si se les pasa esta opción de la comprobación local y tienen problemas pueden en la segunda alternativa no para la instalación simplemente asignarle o seleccionar donde dice sobre la red y le dan el url del repositorio donde han descargado por ejemplo un digamos una imagen recuerdan el directorio isos y detrás de eso está todas las imágenes hizo no pero en este caso no le dan isos si no le dan o ese y dentro de eso está la paquetería si entonces esa es una opción y también si quieren tener repositorios adicionales en este proceso instalación también lo pueden encargarlo para un tono gráfico quizá quieran hacerlo pero como está en esta etapa estamos haciendo la parte minimal exclusivamente estamos usando el isopásico el más pequeño bueno ya estamos en un día en promedio pero el más pequeño para construir digamos la cantidad de paquetería mínima que queremos trabajar listo entonces a ver recuerden repasemos un poquito que hemos hecho hemos seleccionado el idioma hemos seleccionado la partición es recuerden este es un portátil actual que tiene wifi entonces es necesario poner el hash boot el hash wifi un promedio de 100 megas y para el boot 300 megas lo demás es lo que ustedes pueden distribuir según la capacidad que tienen el disco no listo entonces ya acceso al medio local selecciono la parte de instalación mínima ya eso es importante porque ustedes también a partir de con esta con este hizo se pueden seleccionar opciones de paquetería de server pero como le dimensionaba esa es una instalación mínima y evitó seleccionar algo más de lo necesario nada más que cargue y a partir de ese punto empieza la instalación que la primera parte de instalación está enfocada digamos y crea o reformatea digamos la el disco mientras va haciendo todo eso por situación se puede estar accionando en la clave root no ha sido una creación de usuario y lo pueden crear ustedes pero en mi caso usualmente yo trabajo con la política de grupo y usuarios es decir primero creo el grupo y dentro del grupo creo los usuarios entonces lo que hago es siempre usualmente es en el edge home creo una carpeta eso lo voy a explicar más adelante pero es la forma como crea entonces pues por eso que en la creación de usuario no le asignó ahora porque porque aquí le asigna crea el usuario y también crea un grupo con el mismo nombre usuario entonces no tengo una política restrictiva digamos a nivel de la seguridad que quiero tener solamente ha sido una clave root para esta etapa como ven ya está haciendo la instalación de los paquetes tienen promedio de 365 paquetes que va a trabajar que es la instalación básica o mínima no acá está incluido el cuerpo el kernel los utilitarios básicos por ejemplo en esta instalación mínima no van a cargar el ifconfig no entonces no van a poder ver la ip que tiene la interfaz no pero ya existe el comando ip no entonces ip por ejemplo de los dispositivos y pelis o add entonces ven la ip entonces si ustedes no se sienten cómodos con eso pueden descargarlo con el jam ya un espacio menos y espacio install espacio net guión tools no entonces bajar paqueterías como por ejemplo el road no o el net stat el ifconfig no son paqueterías de unitarios de la parte de opciones de red pero igual entonces todo lo van construyendo ya de cero ustedes mismos van construyendo lo que necesitan en el editor de texto por ejemplo por defecto en el vídeo yo no me siento cómodo con el vi instaló por ejemplo en nano entonces yo un espacio menos y espacio instalar espacional entonces yo tengo ya un editor que para mi punto de vista es más cómodo para trabajar algunos que si trabajan bastante con el vivo son genes en eso pero en el caso no porque a veces copio mucha información corto rápidamente entonces ya con teclado me acostumbró al nano no bien entonces ya está instalando está configurando lo bueno de que es una portátil digamos de mayores recursos mayores prestaciones por lo tanto este proceso es mucho más rápido digamos que concluir no cabe recordar que este es un proceso de 64 bits ok no necesario alterar el bios pero el bios o el wifi que en este caso como mencionábamos inicialmente ustedes en el momento del boteo seleccionan desde qué unidad botearlo entonces ya está aquí ya creando ya las particiones ya la que está creando ya él se puede decir él el boot necesario para que cargue el disco duro no después por eso que se genera el inip ram fs a partir de ese punto ya cuando reinicien vamos a dar inicial ya carga automáticamente ya el positivo entonces como estoy haciendo de forma remota en otro ambiente ahorita ustedes van a ver que es muy rápido cuando yo ustedes carguen la máquina van a ver que el pronto se queda unos cinco segundos esperando para que despegue una tecla conseguir en esos cinco segundos en este proceso que es la primera vez que va a cargar la máquina en total más más o menos tiene un promedio de 50 segundos de la primera vez que carga es muy rápido realmente linux no tienen pierden esto o sea la satisfacción que van a tener al trabajar con niños es increíble y entonces en esta parte final lo que voy a hacer es conectarme vía ssh carga por defecto el ssh entonces ya estoy en la máquina que acabo de instalar que se llama del verifico por ejemplo esta es una máquina con 8 procesadores de promedio de 2.8 gbhz y la memoria también promedio de casi 1.5 gb sí entonces nada ahora lo que voy a hacer bueno esta es la partición que tengo está por ejemplo el home sino 80 gb y ciento y algo ciento 10 gb el sistema operativo al entorno y como ven está el boot y el boot f no acá viene la parte más interesante es decir qué cosas puedo a partir de esto construir no una forma es el yun-insta pero usted también puede instalar el grupo de paqueterías ya empaquetados se podría decir no entonces quisiera saber qué cosas tengo le doy el grupo de list y me sale todo no por ejemplo el servidor con geou y usualmente viene que no no observa que viene el apache más y cual cosas como eso el trabajo no tiene paquetes de servidores solamente de aplicaciones entonces más lo mismo es lleno entonces por ejemplo vamos a darle quiero instalar el el servidor con geou y tienen que darle entre comillas si no lo va a tomar como servidor ahí se puede ver qué cosas dispone ese empaquetado no como ven lleno entonces gustos y colores si algunos son un fanático de lleno carguen de frente en solo tiros nomás y le dan group install y seguro con geou y chévere no ahora quieren ver por ejemplo si lo trabajo que cosa contiene entonces yun group install espacio estación en trabajo no le doy min aquí en este caso porque no quiero que se instale automáticamente sino que quiero ver qué cosa contiene también carga lleno entonces nuestra opción como lo reitero es buscar un entorno gráfico en la versión 8 más ligera ya voy a tratar de investigar el sistema y los siguientes vídeos va a ser precisamente eso construir algo similar al mate veo que el mate no lo tiene disponible podría ser el xfc pero por defecto no lo carga entonces necesito un repositorio alternativo que es el ipel entonces le doy un monos y install el pero inglés feliz y éste ya se conecta a repositorios alternativos entonces si yo le doy nuevamente y un group is decir qué cosas contiene y adicionalmente está cargando ya lo de información de repositorio webpel como le mencionaba acá ya me sale que el mate 8 no está está en continuidad no podría ser de repente cargar repositorios de fedora quizás no hay déjenme investigar un poquito más le doy una mejor solución para esto me encanta por ejemplo el xd de fedora o el xqt pero bueno veamos por ejemplo acá ya con el epel ya me sale el xfc entonces este es un entorno mucho más ligero entonces más práctico por ejemplo quiero ver qué contiene el gruel digamos qué paquetería contiene el xfc y me sale apenas 300 con 40 casi nada entonces xfc no tiene lleno mirar lo busco y no aparece lleno específicamente ya contiene un entorno distinto no es una opción entonces con esto literalmente concluyo este vídeo espero que nos apoyen con la suscripción muchas gracias